Les voy a mostrar cómo sacar la butaca de un Gold 2006. Bueno, vamos a necesitar una llave francesa y acá la butaca tiene una tuerca, vamos a tener que sacar esta tuerca, sacamos la tuerca, bueno una vez que sacamos la tuerca, la guardamos bien para que no se pierda, y lo único que hay que hacer ahora es, la palanca esta, tirarla para arriba y tirar la butaca para atrás, y cuando le damos para atrás va a salir sola. Les voy a mostrar acá del otro lado, bueno como ven es muy fácil, lo único que hay que hacer es sacar esa tuerca, y una vez que sacamos esa tuerca, le damos para atrás, y como no tiene esa tuerca que hace tope, va a salir toda para atrás la butaca. Una vez que ya sacamos la de adelante, vamos a sacar la butaca de atrás, tiramos la parte de esta para arriba, y después agarramos de acá y tiramos para adelante. Bueno, y lo único que hay que hacer, tiene dos tuercas acá, dos tuercas acá y dos tuercas del otro lado, sacamos esas cuatro tuercas y ya sale la butaca. Bueno, sacamos una tuerca, acá, yo voy a cortar el video así no se hace tan largo mientras saco las tuercas, sacamos las tuercas del otro lado. Y una vez que sacamos todas las tuercas, bueno, sale la butaca sola. Bueno, de esa manera se sacan las butacas del coche, no saqué la butaca del lado del acompañante porque es lo mismo que sacarla del lado del conductor, ya con una sola que haya mostrado, ya se entiende. Bueno, ahora les voy a mostrar la de atrás, bueno, para volver a ponerla hay que poner, hay que ponerla a su lugar y poner las cuatro tuercas, y les voy a mostrar como se vuelve a poner la butaca de adelante. Para volver a poner la butaca de adelante, vamos a hacer que encajen la parte de esta de la butaca con las guías. Primero vamos a encajar la parte de esta de atrás, una vez que haya encajado esta parte, tiramos bien para adelante, y bueno, y ahí ya está, esta parte está corriendo bien sobre las guías. Bueno, y ahora viene lo que sería la parte más complicada. Hay que poner esta guía, bueno, va más acá abajo, y esta pieza es lo que traba la guía con los agujeros, y esta pieza va a su vez enganchada, a esto de acá, que es cuando corremos lo que mueve esto, y va trabando en los diferentes agujeros. Bueno, vamos a hacer la parte más difícil, vamos a correr esta guía, meter esta guía bien acá, y a su vez hacer que esta parte coincida con esto. Ahí está. Bueno, ahí entró. Bueno, bueno, tiene que quedar así entonces. Es importante que esto coincida con lo de acá, así cuando se corre, así cuando se corre la manija se corre esto. Bueno, y esta guía quede metida acá. Bueno, y ahí traba bien. Bueno, y lo que tenemos que hacer ahora es meterle otra vez el tope, que es la tuerca que le sacamos al principio. Esta tuerca que va acá. Bueno, volvemos otra vez a ajustar esta tuerca, y ahí ya tenemos otra vez puesta la butaca de adelante. Si les gustó el video pueden apretar el botón de me gusta, si quieren comentar algo pueden hacerlo, y pueden pasar por mi canal y suscribirse donde hay más videos como este, y voy a estar subiendo más. Gracias por su visita.